La emoción de cada partido de esta competencia es motivación y creo que eso nos da mucha más confianza a todos los equipos salvadoreños. Tenemos en mente pasar de esta fase y como ya también tenemos pensado enfocar en esos partidos que van a ser suma importantes, pero creo que si lleguemos a perder estamos eliminados, pero eso no nos quita que vamos a ir a luchar y a pelear. El equipo fuerte se ve muy bien que como todo el país quiere enfrentarse a los de afuera y bueno para ver si está realmente preparado para esos partidos. Lo vamos a enfrentar de una manera motivadora, creo que jugar contra ellos es bastante leer.